El día de hoy tenemos una receta bastante padre porque es súper rápida y es muy conveniente. Cuando tengas unos champiñones y tengas un pimiento morrón, créeme que lo demás es pan comido. Vamos a ponerle jitomate y cebolla a esta receta también y vamos a emplatarlos en tacos, mira, de tortilla, de maíz recién hechos, chacón, 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 mira, y queda súper rico. Entonces solamente sazonar, primeramente la cebolla, después vamos a poner el pimiento morrón y el champiñón, el champiñón es crudo, yo ya lo limpié, recuerda que limpiarlo es solamente con servillete y no debes de humedecer y al final le ponemos el jitomate para que le dé como que ese poquita hidratación a nuestro platillo. Después de esto le debemos de poner también un poquito de sal y pimiento y listo. Ahorita te voy a dar el producto terminado. Vamos a, como dijimos, poner primero la cebollita. Yo no le puse nada de aceite, ¿sí? Porque recuerda que de pronto, este, lo que son los champiñones son como esponjitas. Entonces vamos a permitirle ahí un poquito, este, bueno, esta, esta cacerolita es antiadherente, entonces también eso ayuda. Pero de todas maneras la cebolla, pues contiene este, un poquito también de, de agüita. Si tú quieres puedes ponerle un poquito de mantequilla, sí se vale, pero es a tu gusto, ¿sale? Y aquí ya agregué también los, mira, aquí está el pimiento morrón. Y vamos a agregarle el champiñón. Recuerda ponerle sal y pimienta. De champiñón pues es más porque pues se supone que son tacos de champiñones, entonces si no iban a ser tacos de cebolla y de, y de pimiento morrón. El pimiento morrón le da un sabor muy rico. Luego tenemos una, una receta también que es muy muy parecida, este, se llama piña al azteca y otra también, este, que la venden también aquí en una taquería muy famosa de Guadalajara, que lleva también nopal. Pero bueno, esa es otra receta. Vamos a agregarle entonces nuestro jizomate y vamos a bajarle un poquito. Agregaremos un poquitito de agua junto con la sal y vas a ver el resultado en un minuto, ¿vale? Y aquí tenemos nuestro producto, mira, mira, mira. Uuuu, ay. Jajaja. Nuestro producto ha terminado y vamos a poner, claro que sí, aguacate recién cortado de un árbol que hay. Ay, no, no es cierto. La verdad es que es recién comprado, pero está bien. Igual vale, ¿no? Este, mira, el aguacate es súper rico, madurito. Mira, vamos a poner unas rebanaditas y ahora sí ya está listo para que tú lo degustes. Si te das cuenta, es una comida bastante práctica porque es, pues mira, muy rápida de hacer. A mí no me gusta tan cocido, entonces está nada más como que un poquito nada más sazonada, ¿sí? Entonces, pues ya ahora sí terminamos el episodio del día de hoy, pero no me voy sin antes decirte y preguntarte si tú comes para vivir o vives para comer. También te pido, por favor, que veas nuestra cápsula al final del video, que también es una parte muy importante, es un pedacito de la palabra de Dios, que siempre es una semilla para tu vida. También te invito a que te suscribas si aún no te has suscrito para que seas parte de nuestra familia y también nos veas en todas nuestras redes sociales, ¿sale? Y pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. 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 Gracias.